¿Te gusta este? Es muy juvenil, ¿no? Es cierto, con estas arrugas ya no me veo como antes. Por eso me decidí a usar crema S de Pons. Sus humectantes ayudan a desvanecer esas pequeñas arrugas. ¡Sorpresa! ¡El vestido! ¡Me encantas! Para ayudar a desvanecer esas arrugas, S de Pons... Muy pronto, la ID te va a dar mucha laca. Y te vas a quedar frío. Ahora sí, te llegó la lata, que te va a dejar frío. President Kola, identifícate ya. Evita el exceso. Si no está frío, un frío no. Y déjame. Porque sé lo que tomo. La mezcla exacta. A tu alcance. President Kola, para cuando y donde quieras. Evita el exceso. Si no está frío, enfríalo. President Kola, identifícate ya. Evita el exceso. Si no está frío, enfríalo. President Kola, identifícate ya. President Kola. Porque sé lo que tomo. Evita el exceso. Si no está frío, enfríalo. President Kola, identifícate ya. President Kola, identifícate ya. La ID se hace presente en la música Piedras Rolantes 33 años de espera para que la leyenda se hiciera presente en México En el montaje de los Rolling Stones, la ID se hace presente La ID, presente con los Rolling Stones en su gira Voodoo Launch La ID con Mick Jagger se hizo presente Escuchamos la película Hay mucho más, muy maravilloso, pero no hay nada que comenzar Evolución Hey, en México hay una buena música y más guitarras que sugeren La leyenda se hace presente, naturalmente Identifícate ya Y los Rolling Stones en México, el primer concierto, sí, uh Soy fanático de los discos La leyenda se hace presente y vamos a platicar con la gente que está aquí, con los Rolling Stones La leyenda se hace presente, papá, tenía razón Hola México Más de tres generaciones que hacen de los Rolling Stones la única leyenda viviente del rock'n'roll La leyenda se hace presente, naturalmente Identifícate ya Más de un año de gira Voodoo Launch, presentes del 1º de agosto de 1994 al 19 de agosto de 1995 Impresionante espectáculo, en donde la impecable seguridad y organización se hicieron presentes Cuatro conciertos que dejaron una huella inolvidable en nuestro país La leyenda se hace presente A todos nos cuesta ganar el dinero Y hay una gran diferencia entre gastarlo y cuidarlo Por eso siempre busco las cosas que me den más sin pedirme nada a cambio Como cuenta única cero Que no me cobra comisiones o cuotas fijas Y me ofrece lo que necesito con el mejor servicio Acérquese a Scotiabank Cada vez más gente descubre que viajar a California Alaska Airlines Sí, con Alaska Airlines es volar con el mejor servicio de los Estados Unidos Alaska Airlines le ofrece convenientes, vuelos diarios y sin escalas a Los Ángeles Y San Francisco Sí, y a San Francisco Además, nuestro personal le asiste en español Para que usted se sienta a bordo Como en casa ¡Wow! Descubra nuestro estilo de viajar Alaska Airlines, a los Estados Unidos con nuestro mejor servicio Cada día me doy cuenta que las mujeres siempre demostramos fortaleza Por eso preferimos Trident Extra Care La única goma de mascar que tiene RecalDent Un ingrediente exclusivo con calcio que protege tus dientes haciéndolos más fuertes Ser mujer es un reto Fortalécete Mastica Trident Extra Care Todo viajero sabe que sin su pasaporte y una visa no se llega lejos La tarjeta Visa es aceptada en más de 10 millones de establecimientos Le permite hacer llamadas de larga distancia con la asistencia de una operadora de Visa Phone en español Disponer de efectivo al instante Y obtener el seguro Visa de automóviles rentados sin costo adicional Cuando viaje al extranjero lleve su pasaporte y su tarjeta Visa ¿Cómo les va amigos? Aquí estamos en Texcoco Montados en el puritito rancho Y si vieran lo aburridos que andamos por aquí Calopando entre estos bellísimos caballos de raza azteca Esos caballos se identifican con nuestro Brandi Presidente Porque en verdad se les nota la clase y la nobleza Son tan nobles como la U Que le da suavidad e identidad a Brandi Presidente Que le da vida a tu bebida Naturalmente Identifícate más bebiendo menos Sabemos que este es el sonido que más odias Para evitarlo, sigue el Plan Extra Care El RecalDent te ayuda a cuidar tus dientes del daño que algunos ácidos provocan Fortaleciéndolos Disfruta dos pastillas cuatro veces al día Y en semanas verás el resultado Empieza hoy el Plan Extra Care Y compruébalo con tu dentista Trident Extra Care Cuida tus dientes